La transparencia en México se ha traducido en la vigilancia puntual de la sociedad al desempeño de sus gobernantes, destacó la comisionada presidenta del IFA Jacqueline Peshart. Ante representantes gubernamentales de la sociedad civil y del sector privado, académicos y periodistas de diversos países del mundo reunidos en Brasil, Peshart subrayó que por eso, la sociedad ha jugado un papel fundamental en la vigencia y ejercicio del derecho de acceso a la información pública gubernamental en México. En el marco de la XV Conferencia Internacional Anticorrupción, Peshart subrayó que en México la demanda social por la transparencia surgió en el contexto de la consolidación de la democratización política después de la alternancia en el Ejecutivo Federal. La Conferencia Internacional Anticorrupción es considerada el foro mundial más importante para el debate y el intercambio de experiencias referentes a la prevención y el combate a la corrupción.